La buena noticia, mi hijo Anderson se hizo ciudadano el día de hoy, por ahí le estaré dejando una fotito para que ustedes puedan ver que mi hijo ya se hizo ciudadano, así que muchas gracias y bendiciones, gracias por acompañarnos a Mia Stephanie el día de hoy en el paseo por el boulevard y por ahí que estábamos paseando, gracias. La buena noticia, mi hijo Anderson se hizo ciudadano el día de hoy, gracias. La buena noticia, algo sencillito, ustedes saben chicas, una por lo económico porque estamos ahora mismo, ustedes saben que hay que gastar dinero y medicina y todo ese tipo de cosas, entonces no hay mucha cosa, pero ahí vamos, lo importante es el detalle, verdad que sí, así que ya ustedes saben, la sorprendo ahora. Aquí está el regalo de Rafael, porque el domingo no se lo pude dar, entonces él está comprando una comida, cuando venga yo se lo enseño, mire, esta caja la compramos en dólar tres, esta bolsita, las flores, la veía y unos cuantos regalos que están aquí adentro. El día de los padres, los regalos ahí, ahí en la puerta, el día de los padres atrasado para Rafael, los hombres también se les da flor. Se quedó sorprendido, a él no le gusta mucho la sorpresa ni nada de eso, me dice, pero ya pasó el día de los padres, ya ustedes saben, andaba comprando una comida china, comprándome una comida china porque tengo un hambre, son como las 10 de la noche casi, así que vamos a cenar con comida china. Aquí, oh my God, camarones, brócoli y arroz, ya ustedes saben, ese es el menú que hay, cena china, ya yo dejé la dieta, ustedes saben por qué, ustedes saben qué fue lo que pasó con Perla, así que ya no hay esa dieta, hay que comer saludable, pero estamos aprovechándonos ahora. Estamos Stephanie, Cook City, ay chicas, andamos en un dólar trip, lejísimo, las aventuras de Stephanie y Angélica. Ustedes ven, estamos en Cook City, miren, en búsqueda, un reloj estar, miren aquí, en busca del dólar trip perdido, y el parquecito y todo lo que hay aquí. Miren a donde apareció el dólar trip, miren allá. Miren allá, 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 miren aquí, miren allá, miren allá, miren allá, miren allá. Miren como se ve todo verdecito, miren. Estas son mis compritas, oh my God, miren qué belleza. Compras verdes en Dollar Tree. ¡Salimos! ¡Ay, chicas! ¡Dios mío! ¿Cómo andamos? De aquí fue que me llamó la chica 809 la vez. Miren qué linda. ¡Oh, guau! ¡Pochita! ¡Qué provecho! ¡Qué linda! Carritos, chicas. Los carritos de compras. Que yo quiero uno grande. Grande. Para entrar a Stephanie ahí adentro. Y después Stephanie me entra a mí. Y entonces andamos así. Como dos chogolas maestradas. ¿Qué no? Que no, otra flaquísima. Mírate. Miren, chicas. Ese bulto de Dollar Tree, miren. ¡Modelame! Y miren, miren. Tiene un botón aquí. Un botoncito. ¡Oh! ¡Un dólar! De las chicas de... Miren, este es de México, chicas. Pero, mira. Encontramos artesanía de tu país. Miren qué belleza. Mira, este de girasol. Que se están utilizando. ¡Mira qué bello este! ¡Ay, Dios mío! Mira, eso está precioso. Es una muchacha dominicana que lo ofrece. De esto, yo le voy a decir a Mati para que venga a comprarlo. Que a Mati le gusta todo lo de girasol. A Mati le voy a decir. Mira qué bello. Mira este. Miren este, chicas. Miren, eso está precioso. Pura artesanía de México. Mira, Mati. Ven. Te gusta todo lo de girasol. Mira qué belleza. O bulevar. Miren. Esto es por aquí, por mi casa. Miren. Todos los restaurantes. Hay murales allí. Así que, Estefan y yo vamos a cruzar ahora para allá. Porque nos vamos a estar presentando a toda la gente que está en el acero. Pero miren. ¿Qué ven? Miren qué lindo. Hasta allá. Vamos. Yo le dije a Mabel que vinieramos para acá. Miren. Qué belleza, chicas. Ay, qué belleza. Miren. Se ve precioso. Miren. Vamos a pasear en el bulevar. Ay, esto está lindo. Yo. Los murales. Miren aquí. Ay, Dios mío. Qué belleza. Ay, pero parece como una boda aquello allí. Miren que no. Aquí estamos. Mentira. Relajando, chicas. Aquí no corre. Miren. 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 Miren qué preciosidad. Eso es como la entrada de un restaurante. Pero miren. Una belleza. Miren qué lindo se ve con eso. Oh, my goodness. Es como un for wheel. Qué sé yo, ¿no? Más restaurante. Ustedes ven para allá. Miren. Todo eso para allá es restaurante también. Pero lo más lindo, miren, es el bulevar. Esto para allá. Paz, amor, unidad y respeto. Ah, está bueno. Es igual a unidad y respeto. Ah, está bien. Ah. Están lindos los murales. VIP. Miren los restaurantes. Esto es solo VIP. Ay, Dios mío. Estefany, póntela ahí. Te voy a hacer una, eh. Miren este. Miren los banquitos. Estefany se fue a sentar en el VIP. Miren Estefany, chica, en el VIP sin pagar ninguno. Vámonos. Calle, chicas. Miren. Todo esto es en la calle. Todo calle. O sea, esta tienda es italiana, chiquita. Por aquí, por mi casa. A mí me gustan las ropas de ahí. Esto, chicas. Están lindos esos zapatos, eh. De de afuera, eh. ¡Ah! Apaga la luz. La veo a ella en mi mente. Ay, no me apague la luz. Que puedo morir así de repente. Chicas, este es el de República. Mírenlo aquí. Y miren aquí. Todo esto es VIP. Me encantó este que es República. Este está por mi casa, miren. Está lindo, chicas. Ay, pero todos los lados. Miren, chicas. Miren aquí. Este es el VIP. VIP room. Pero él lo tapa. Ay. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Tenemos la mascarilla abajo porque acabamos de comernos un helado ahora mismo. Y no podemos comer helado con la mascarilla puesta. Pero ya ustedes saben por eso, eh. Crenche. La calle, miren, el Nadine, eh. Ay, miren esos carros. Pero yo me quedé mirando, chicas, miren. ¿Qué le parece el precio? Porque este se parece a este y este está más barato. De los negros también. Miren qué linda está en esa mata. Ah.